En la barra de viejas En la barra de viejas Se piensa casar que sea feliz De veras que sea dichosa Se casa con el destino tan cruel Es mi amor será su esposa Y en la barra de viejas cantinas Hay un hombre muriendo de amor Música En la barra de viejas Las campanas un día anunciarán La alegría de una boda de pueblo Las campanas un día doblarán Cuando acabe este pobre diablo Con su pena se quedoblarán Se piensa casar que sea feliz De veras que sea dichosa Se casa con el destino tan cruel Es mi amor será su esposa Y en la barra de viejas cantinas Hay un hombre muriendo de amor Y en la barra de viejas Y en la barra de viejas cantinas Y en la barra de viejas cantinas